Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Amigos de Cableva TV, les damos una cordial bienvenida a todos los que se conectan a esta edición de Magazine Mi UAT, espacio donde conversamos con las entidades de la Administración Municipal para conocer acerca de sus actividades y iniciativas que están liderando en el municipio de UAT. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que ha empezado a tener varias actividades desde la Administración Municipal, como es la erradicación del trabajo infantil. Y para ello, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Yuber Matiz, quien es el ejecutor de la Política Pública de Salud Laboral y Erradicación del Trabajo Infantil. Doctor Yuber, bienvenido a Magazine Mi UAT, espacio del Canal Cableva TV. Para todos reciban un cordial saludo de parte de la Administración Municipal encabezada de su alcalde Richard Bernal y de la Secretaría de Salud encabezada por su secretario de Salud, el doctor Javier Delgadillo. Nosotros como Política Pública queremos empezar a hacer la erradicación del trabajo infantil con las diversas acciones que se han venido presentando en el municipio. Hay que tener en cuenta que el día 12 de junio fue el Día Mundial de Erradicación del Trabajo Infantil, donde empezamos a hacer distintas actividades de la mano de los diferentes entes que regulan esto, como lo es el Ministerio del Trabajo en cabeza de sus inspectores del trabajo, la Personería Municipal y la Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Qué queremos con esto? Que se erradique por completo el trabajo infantil en UAT, teniendo en cuenta que el trabajo infantil es toda labor que lleve a un menor de edad a ser cohibido de su libre desarrollo, a afectarle su libre crecimiento, ya sea físico y mental. Adicional a esto, vamos a estar realizando diferentes operativos, no sólo como Día Nacional, Día Mundial del Trabajo Infantil, sino que vamos a venir ejecutándolo más seguido, teniendo en cuenta que la Alcaldía tiene un compromiso con nuestros jóvenes y niños para la erradicación del trabajo infantil. Cabe resaltar que para la erradicación del trabajo infantil ellos pueden trabajar, pero tenemos que tener en cuenta en qué actividades pueden trabajar, como nos lo va a explicar ahorita, nos lo explican nuestros compañeros del Ministerio del Trabajo. Ellos son los encargados de expedir estos documentos, de expedir estos permisos, para que así puedan los menores de edad trabajar. Dentro de lo que nos cuenta, doctor Lluber, acerca de esa regulación que hay en el apartado laboral, para precisamente dar esa introducción, ¿cómo está precisamente a partir de estos operativos e iniciativas que está desarrollando la administración municipal? Desde esta dirección de la política pública para la erradicación del trabajo infantil, este también entrará a socializar con la comunidad en esos aspectos, para que, digamos, las decisiones que se tomen a nivel familiar cumplan con la normativa colombiana sobre este tema de trabajo infantil, o inclusive para que los niños no estén participando en ese apartado. Hemos venido realizando varias actividades hasta en los distintos colegios e instituciones educativas del municipio, donde hemos dado charlas a los padres de familia. Hemos también dado charlas a los jóvenes y niños de nuestro municipio, haciéndoles caer en cuenta de qué se necesita y los problemas que podría acarrear para el establecimiento comercial el que contraten a una persona menor de edad para realizar algún acto, algún ejercicio de trabajo en estos establecimientos. Y por último, doctor Llobera, antes de pasar con el siguiente invitado para esta edición de Magazine Ubaté, ese mensaje que quieren compartirle a la comunidad de Ubaté desde la administración municipal en línea con ese propósito de que tengan en cuenta ese desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en lineamiento también con la normativa colombiana sobre ese tema del trabajo infantil. Sí, hemos querido llevar un mensaje para que sea más educación, menos trabajo. Entre más educación, más futuro tienen nuestros menores de edad. Como lo venía diciendo, la alcaldía municipal está comprometida con los niños y jóvenes de nuestro municipio para que así tengamos más oportunidades a futuro con ellos, que sean ellos los que saquen la cara por nuestro municipio, pero de una forma intelectual, nada de trabajo infantil. Entonces, como vemos, hay ese mensaje por parte de la administración municipal frente a ese tema de la política para la erradicación del trabajo infantil. Y vamos a pasar ahora con nuestro siguiente invitado con que vamos a empezar a hacer ese desglose del tema eje de Magazine Ubaté. Comenzamos ahora con Carlos Fernando Álvarez Mateus. Él es el inspector de trabajo y seguridad social aquí del municipio de Ubaté, con quien le vamos a desglosar uno de los temas que hablábamos en la introducción con el doctor Yuber, y es sobre esos requisitos que contempla la normativa colombiana para cuando un menor de edad desea empezar a trabajar. Con un corte al saludo, doctor Carlos Fernando, contémosle primero a nivel general a la comunidad que no se sabe en ese momento en Magazine Ubaté, ese rol que ustedes desempeñen desde la oficina del Ministerio del Trabajo que hay acá en el municipio de Ubaté para este tema de trabajo infantil. ¿Cómo está don Iván? Muchas gracias primero que todo por la invitación y por permitirnos el socializar lo que tiene que ver la contratación de personas menores de edad para el municipio y también a nivel nacional. Primero que todo es muy importante resaltar dos diferencias. ¿Qué es trabajo para personas menores de edad? ¿Y qué es contratación a personas menores de edad? El trabajo para personas menores de edad debe estar regulado, en primera instancia por el Ministerio de Trabajo que es la única autoridad competente para otorgar los permisos. En el municipio de Ubaté, precisamente en el municipio de Ubaté se han detectado varias situaciones. Es muy diferente, muy diferente que tengamos, lo hablábamos el día de hoy en la emisora también, que una cosa es el acompañamiento que hagan personas menores de edad a sus padres o simplemente ir a tomar sus alimentos a los lugares de trabajo de los papás, a los almacenes, a los restaurantes y ayudarles con las diferentes actividades que ellos realizan. Es muy diferente que ellos lleguen allá a almorzar, ayuden a levantar mesas, ayuden a atender usuarios y se vayan a sus casas a seguir con sus actividades. Siempre y cuando se denote que ellos están estudiando, que tienen actividades deportivas, pues simplemente es acompañamiento a sus padres. De lo contrario, todo lo que tenga que ver con cualquier actividad que esté desarrollando una persona menor de edad en un establecimiento comercial, sea de cualquier denominación, un restaurante, un almacén, una cafetería, inclusive en alguna empresa, ya es catalogado como trabajo infantil. Y eso debe tener una regulación, eso debe tener unos permisos especiales que únicamente otorga el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque no es lo mismo cuando llega una persona menor de edad a solicitar un trabajo diciendo que lo van a contratar por ratos y que no está estudiando, o que va a cumplir con un horario, pero que no está estudiando. El Ministerio de Trabajo, dentro de la normatividad, porque es una ley y hay que cumplirla, toda persona menor de edad debe estar estudiando y debe llegar dentro de las partes que tienen que ver con el permiso, una constancia de la entidad educativa de donde le está cursando. De lo contrario, no se puede dar el permiso para que esta persona trabaje. Hay muchas constantes y hay muchas variables y por eso estamos hoy acá. Primero, para invitar a los empleadores a la oficina del Ministerio del Trabajo, por intermedio también de la Secretaría de Salud, con nuestra directora, con el doctor Juber, para que se orienten mejor, para que sepan qué es una contratación de una persona menor de edad, qué diferencias tan grandes hay, qué derechos tienen ellos para contratarlos, qué obligaciones muy importantes tienen ellos en el momento de realizar una contratación de una persona menor de edad. Cosas muy importantes, como un menor de edad siempre debe tener la autorización y el permiso de sus padres. O sea, tal vez las dos más importantes dentro de las… no son muchas, no es muy complejo realizar una contratación de persona menor de edad, pero dos cosas muy importantes que debe tener es, primero, que esté estudiando, que tenga una actividad como tal de estudiante, sea terminando su bachillerato, sea en un instituto descentralizado, estudiando alguna actividad informal, y que tenga su bachillerato terminado, si llega a ser mayor de 16 años. Y que cuente con el permiso de sus papás o la persona que lo está representando. Ahí ese es el primer paso, es el paso más importante, sin esos dos elementos no se puede empezar a realizar un proceso de contratación. Dentro de esos detalles que nos menciona el doctor Carlos, también podemos notar algo, y es que hay un universo algo amplio, respecto a dónde podemos encontrar aquí en la zona del municipio o a menores de día trabajando. Empezando en ese desglose con la parte legal, es bueno mencionar eso, de en qué aspectos sí y en qué aspectos no, según esa regulación que hay en Colombia para cuando un menor está con una vinculación laboral, con una persona o una empresa, respecto a en dónde puede elaborar, en dónde a partir de esos lineamientos legales, determina eso, es decir, dónde puede trabajar, dónde no puede trabajar, un menor de edad, ya a partir de esos dos requisitos que nos ha enfatizado anteriormente. Claro, hay muchísimos ejemplos, voy a dar uno muy puntual. Cuando un empresario, o por lo general cuando se acercan a la oficina, los padres acompañados de los hijos, es tan importante que nosotros les expliquemos que tenemos en una cartelera los pasos para realizar la contratación. Bienvenido, siga, tome las fotos, estos son los documentos que se necesitan, pero esto es para lo que se puede contratar y esto es en lo que está prohibido. Un ejemplo, hablemoslo muy claro, en las minas, totalmente prohibido el trabajo para personas menores de edad en una mina, en actividades de minería, en actividades de cocina. Un ejemplo más claro es, ¿yo puedo contratar a una persona menor de edad como mensajero? Claro que sí, pero no como mensajero puerta a puerta ni mensajero dentro del municipio y mucho menos intermunicipal. O sea, no puedo decir que una persona menor de edad va a coger una bicicleta y se va a ir a repartir domicilios o se va a ir a entregar paquetes. No, si yo contrato a una persona menor de edad es para que sirva como patinador dentro de mi empresa, sirva de atención al usuario, sirva para llevar determinadas cosas en las dependencias de mi empresa. De ahí lo importante, lo grandísimamente importante que es que se lea muy bien y se especifique para qué va a ser contratada la persona menor de edad. ¿Yo puedo contratar a un menor de edad como mesero? Claro que sí, pero ¿con qué especificaciones? Que limpie mesas, que ayude a barrer, que ayude a hacer aseo, que pueda hacer servicios de manejar la caja, contabilizar el dinero, de estar pendiente de los pedidos, ¿sí? Pero no puede por ningún motivo un ejemplo de un restaurante ingresar a la cocina, ¿sí? No puede ingresar a una cocina a exponerse a una resbalada, a una caída, a una quemada. Entonces, lo bueno y lo importante de que vayan y nos pregunten y se asesoren es ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Totalmente prohibido de hacer una mina. No, es que él va a trabajar en una mina, pero va a atender la cafetería, va a vender los productos, él no va a salir del famoso casino, del famoso caspete y él únicamente va a ayudar a atender y a limpiar. Son condicionamientos que nos debe dar la persona que lo va a contratar. O sea, no es complejo, no es complejo realizar esta actividad. Por el contrario, lo único que podría parecer complejo es la carta de solicitud que hace el empleador cuando dice lo vamos a contratar para tales actividades, que no sea de las actividades que están prohibidas. Y que dentro de esos mismos lineamientos, doctor Carlos, me imagino que también entra eso que usted nos mencionaba, acerca de las responsabilidades y obligaciones que tiene el empleador cuando después de surtir todo este proceso ante la oficina del Ministerio de Trabajo del municipio de UAT, ya se aprueba ese permiso. Entonces, a qué responsabilidades o a qué obligaciones, para decirlo de otra manera, de parte del empleador para cuando, tras surtir este proceso legal, ya puede, digamos, estar habilitado para contratar al menor de edad con esos lineamientos que nos menciona. Por ejemplo, para esos ejemplos que estamos mencionando en este momento. Son dos cosas muy sencillas. En el momento que se otorga el permiso, en cinco días, calendario, debe hacernos llegar las constancias de afiliación a la seguridad social del menor de edad. Primero, y muy importante. Y segundo, más sencillo todavía, aparte de la afiliación a los parafiscales, cumplir con lo que se prometió, sea en el contrato de trabajo o sea, con la carta compromiso que él hizo, de respetar las actividades para las cuales se le dio permiso a la persona menor de edad. Como que él va a realizar actividades dentro de la empresa. Se supone que no debe salir de la empresa. No va a realizar actividades en cocina, no va a realizar actividades riesgosas, no va a realizar trabajos en acturas, tal y como se le solicitó en el formato que él debió haber llenado. Importante esas dos cosas. No es nada difícil, pero es simplemente como todo lo que se maneja a nivel de trabajo. Es responsabilidad. Y aprovechando, doctor Carlos, desde el Ministerio de Trabajo, ¿cómo han visto ese manejo de las personas que contratan aquí a nivel UBAT? ¿Son juiciosos en este apartado? ¿Consideran que hay puntos para mejorar? ¿Cómo han visto esa dinámica de ese seguimiento a estos requisitos legales para lograr ese propósito que hablábamos al inicio con el doctor Llubert para erradicar el trabajo infantil? ¿O que, digamos, ya la persona quiera entrar de acuerdo a esa normativa que habilita la legislación colombiana? Hay las entidades en las que las personas pueden llegar a una queja, llegar a una información de que hay personas menores de edad trabajando. Es muy difícil. A veces, por ejemplo, llega la información a infancia y adolescencia. Ellos van y buscan el manejo respectivo. En las jornadas que se han hecho también de sensibilización se ha detectado que hay niños menores de edad en ciertos puestos. Como dije al principio, es un poco difícil a veces detectar qué es trabajo de menores de edad que ayudan a sus papás y qué es trabajo de menor de edad como tal. Si nosotros llegamos, por ejemplo, a un puesto que hay comidas y encontramos a un muchacho atendiendo, un muchacho limpiando y nos damos cuenta que es el hijo de la dueña que la está acompañando, que efectivamente guardó el uniforme del colegio por estarle ayudando a la mamá. No lo podemos tipificar como trabajo de menor de edad. Pero, si llegamos y encontramos un menor de edad solo o con más menores de edad o con alguien que no sea familiar realizando las mismas actividades, verificando y preguntándole que por qué está solo y que si tiene algún horario, ahí es donde ya se empiezan a tomar las medidas. En esto sí ha sido muy juicioso el tema de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Salud, en cabeza del doctor Júber Matiz, han sido muy juiciosos en esos temas. Pero tipificar como tal y tener un ponderado de qué cantidad de personas menores de edad como tal están autorizadas o no autorizadas para trabajar es muy difícil. No autorizadas, habrá cualquier cantidad que no hemos podido identificar y autorizadas pues son muy contadas, pero yo creo que en este año hemos recibido como unas seis solicitudes, seis a siete solicitudes de permiso para trabajadores menores de edad y lógicamente han cumplido con la normativa. Pero estamos hablando no a nivel municipal sino también a nivel de otros municipios. La invitación es esa, la invitación es a que por favor se dan cuenta que ya hay una persona menor de edad trabajando y como tal se dan cuenta que ya no es trabajador menor de edad con algún permiso y aquí nos vamos a otro punto más delicado que ya es la explotación de una persona menor de edad porque se le está haciendo realizar labores laborales, labores de trabajos dentro de cierto horario y con cierta remuneración. Ahí es donde se debe atacar más rápido y informar. Secretaría de Salud, Policía de Infancia y Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Trabajo. Hay cuatro entidades donde ellos pueden decir de forma totalmente anónima donde se detectan casos de contratación anómala de personas menores de edad. Pues con ese mensaje doctor Carlos Fernando Álvarez Mateos inspector de trabajo y seguridad social gracias por acompañarnos en esta edición de Magazine Ubaté y ayudando a la comunidad a conocer acerca de esos detalles generales que se deben tener en cuenta para cuando una persona desea entrar a contratar a algún menor de edad siguiendo esos lineamientos legales. Cordialmente invitados, cordialmente invitados también a la oficina del Ministerio de Trabajo. Somos dos inspectores que estamos encargados de darle manejo a los 10 municipios de esta zona de la cual Ubaté es cabecera municipal. Estamos con el doctor Oscar Reyes que también es mi compañero y los dos le damos manejo a todos los temas en todos los municipios y estamos para servirles. Ya conocerán al doctor Oscar también con unas apreciaciones que tienen que ver sobre el tema y para invitarlos darles las direcciones y darles las directrices respecto a la contratación de personas menores de edad. Y como nos adelantaba hace un momento el doctor Carlos Álvarez también nos acompaña en esta edición de Magazine Ubaté Oscar Leonardo Reyes quien es también inspector de trabajo y seguridad social para la provincia de Ubaté por parte del Ministerio del Trabajo. Doctor Oscar, bienvenido a esta edición de Cable A TV y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación porque me parecen buenos estos espacios para fomentar los derechos laborales en nuestra provincia de Cundinamarca. Entonces doctor Oscar estábamos hablando junto con nuestros dos anteriores invitados el doctor Juver y el doctor Carlos Fernando acerca de cómo ha sido ese compromiso entre las diferentes dependencias para erradicar el trabajo infantil o en su defecto el que quienes estén vinculados bajo esta figura de trabajo infantil cumplan con esos requisitos. Hablemos ahora en detalle cómo es ese proceso para cuando alguien quiere entrar a vincular de manera legal a un menor de edad ¿cómo es ese proceso que debe seguir la persona ante la oficina de trabajo de acá en el municipio de Duaté para hacer todo el proceso como se indica en la normativa colombiana? Bueno, el primer requisito y el requisito esencial es que el menor de edad esté estudiando. Partimos de esa normatividad como segunda medida verificamos cuál es la labor en sí en que se va a desempeñar el menor de edad puesto que hay trabajos forzosos por decirlo así que están prohibidos me refiero al trabajo de construcción el trabajo de flores y el trabajo en las minas es un trabajo prohibido que pues hay mucha gente que por malinformación desconoce este tipo de aspectos luego de eso pues solicitamos un certificado médico donde nos verifique cuál es el estado de salud del menor antes de ingresar a trabajar con la finalidad que nos vayan a presentar anomalías y como tal una responsabilidad por parte del empleador certificados escolares solicitamos y hacemos como tal una entrevista donde le solicitamos al menor de edad que nos explique por qué desea trabajar ¿no? sin pasar la línea en la cual pueda verse trabajo forzoso o trabajo obligado entonces ahí vemos cómo pues dentro ese ejercicio que nos explica doctor Oscar pues se hace como ese trabajo minucioso de analizar y revisar toda la información para que en ese caso los menores de acuerdo a sus capacidades físicas emocionales y otras que tienen en cuenta pues se compaginen esas dos facetas para cuando alguien quiere entrar a hacer esa vinculación laboral y como nos explicaba hace un momento el doctor Carlos Fernando también cumplir con esos requerimientos a los que ya se vincula después de ese aprobado el permiso de ese análisis en términos de ley si realmente el examen médico nos determina la capacidad del menor y si está apto para desempeñar una función o no y también pues el tema psicológico juega un papel trascendental para desarrollar ciertas labores en nuestro municipio entonces como sabemos que para quienes están viendo esta edición de Magazine me bate y hay varias preguntas sabemos que ustedes no solo manejan el área del municipio de UAT contémosle a nuestra audiencia de Cableba TV quienes nos ven a través de Canal 9 y también a través de las redes sociales de Cableba TV en que otros municipios tienen también jurisdicción por decirlo así y además de la oficina que otros canales de contacto están dispuestos para la ciudadanía para que digamos para quienes viendo este programa sobre alguna pregunta y quieran resolverlas como son esos esos puentes para que con la ayuda de ustedes puedan reunir todos esos requisitos y de esa manera hacerle frente a la explotación y el trabajo infantil bueno una pregunta muy importante sobre todo desde el tema que en todos los municipios cercanos a UAT no existe personerías perdón inspecciones del trabajo tenemos una jurisdicción amplia pero hacemos presencia institucional por medio de los canales como la personerías municipales tenemos una jurisdicción de Simijaca Cundinamarca Susa Lenguasaque tenemos Tausa Zutatausa y tenemos otro municipio ya el nombre es Lenguasaque entonces la idea es que todos estos municipios podamos contactarnos con las personerías que son nuestra voz en los municipios la oficina principal de la inspección del trabajo está ubicada en el edificio William en la carrera 11 número 853 en el municipio de Guaté donde pues estaremos prestos a resolver cualquier inquietud no solo de derecho laboral sino en temas generales entonces con ese mensaje doctor Oscar y para ir ya tanto le cierra esta emisión de Magazine Guaté el por qué es importante que todos no solo nos referimos a empleadores familias sino todos a nivel comunidad el entrar a apoyar estos esfuerzos que se hacen para que los menores puedan seguir su desarrollo pero también que no llegue a un punto en el que de alguna manera la explotación laboral termine robando oportunidades si lo podemos decir de esta manera bueno yo soy partidario que trabajar desde temprana genera responsabilidades uno por esa parte y dos porque despierta pues muchas actividades despierta pues obligaciones en el hogar obligaciones en el colegio es importante que protejamos este tema porque la niña es ese pilar fundamental de la sociedad entonces queremos tener una sociedad fundada pues en derecho una protección especial a todos los menores de edad que desean desarrollar una labor y además porque eso es como también un apartado que se percibe mucho en el entorno de Acáhuate de la provincia de que desde pequeños se pueda tener esos compromisos que les pueden ayudar más adelante pero todo dentro de esos lineamientos de los que hemos venido hablando por parte de la legislación colombiana si claro que si todo dentro del margen de legalidad donde no se violen derechos de los menores y menos derechos laborales hay que precisar que el menor de edad desde que empieza a trabajar ya se le empieza a cotizar tanto a pensión como pues a su areele y su sistema de salud entonces muchas gracias doctor Oscar Leonardo Reyes inspector de trabajo y seguridad social por acompañarnos en esta edición de Magazine Nuevo T y también ayudarnos a explicar a toda la comunidad todos esos detalles que ayudan a esos detalles que pueden precisamente mejorar y seguir al pie de la ley esos requisitos para el trabajo infantil que sea dentro de lo que permite la ley pero también buscando ese equilibrio de visiones no pues agradecerles a usted por la invitación formal excelentes las preguntas y que pues todo este mensaje pueda llegar a la comunidad y también queremos agradecerles a todos ustedes la audiencia que nos ha acompañado a través de Canal 9 Cablea TV y las redes sociales de Cablea TV en este programa de Magazine UBAT nosotros nos encontraremos en la próxima entrega de este programa donde seguiremos hablando con las diferentes entidades de la administración municipal para compartirles información de interés este programa es producido por Cablea TV más proyección más televisión de Cablea TV